Venimos realizando una actividad de relevamiento de variables edáficas asociadas con la salud del suelo desde el equipo de trabajo del INTA Valcarsi con la ayuda financiera de fertilizar a la asociación civil y esto es muy interesante porque la agricultura se expandió de manera muy importante desde mediados de los 90 hacia esa zona y como es sabido los suelos son mucho más frágiles que los de la región pampeana. Por lo tanto en el 2022 se comenzó con un relevamiento superficial para medir variables clave como mencionaba la salud del suelo como por ejemplo materia orgánica, nivel de acidez o alcalinidad del suelo, contenido de nutrientes, entre otras cosas. Todos los análisis y la interpretación de la información se realizó en el IPAD Valcarce y realmente los resultados son muy parecidos a los que se obtuvieron en la región pampeana o sea se observaron disminuciones importantes de la materia orgánica respecto a suelos no cultivados o sea lo que teníamos la intención de comparar a ver cuál había sido el efecto de la agricultura y por lo tanto teníamos que tener suelos no alterados en comparación con lotes agrícolas. Se redujo de manera significativa la materia orgánica, el nivel de fósforo en los suelos, el fósforo disponible. También en lo que respecta al nivel de acidez o alcalinidad del suelo se detectó un aumento del pH o de la alcalinidad de los suelos distinto a lo que aconteció en la región pampeana en donde los suelos tendieron a acidificarse y caídas muy importantes también de micronutrientes como el zinc y el oro casi en un 60 o 70% dependiendo en qué zonas del NOA o del NEA estábamos y también de los cationes llamados básicos, calcio, magnesio y potasio reducciones hasta el 30% sobre todo en el potasio que es uno de los macronutrientes porque las plantas lo absorben en cantidades importantes. ¡Gracias! 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 Gracias.